¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente en La Bicicleta, centro de eventos. Y como ustedes pueden ver, estamos con una persona famosa, conocida ya desde hace mucho tiempo porque ocupó cargos públicos de notoriedad. Me refiero al señor Horacio Borges Conti, que hoy es candidato a diputado por el Distrito 19. ¿Cómo estaban? Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz de estar aquí y poder comunicarme con la gente del Distrito 19. Bueno, sé que este programa la gente lo mira, lo analiza y tiene la posibilidad de escuchar a quienes esperamos poder representarlos en el Congreso Nacional. Así que feliz y muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a usted por haber venido. Bueno, para que lo colocamos bien, vamos a hacer como siempre una breve biografía. Claro que la suya no es tan breve porque ha hecho bastantes cosas, nosotros la acotamos, lo más que pudimos. A ver, Horacio Borges Conti nació el 1 de noviembre. ¿Usted es escorpión? Escorpión y nací el Día de Todos los Santos. Ya nosotros, hay muchos escorpiones que han venido acá. Yo también soy escorpión. De Franza Huerman también. Nació en el año 48, está casado, su profesión es médico veterinario, estudió en la Universidad Austral de Chile, cuenta con una amplia trayectoria empresarial y además obtuvo una licenciatura en dirección de empresas. Eso es importante. Hace ya 35 años que llegó a Chillán siendo gerente de carnes Ñuble, donde logró realizar las primeras exportaciones de carne introduciendo el nombre de la región en diversos países del extranjero. Junto al ahora alcalde de Chillán, Sergio Sarsar, dirigió el Club de Deportes Ñuble. Desde el año 82, es militante del Partido Renovación Nacional, siendo consejero regional por 8 años, en la época que dicho cargo era elegido por los consejos municipales. Desde el 2010 al 2014, fue parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera como director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, y jefe de asesores del ministro de Agricultura, que no es nada menor, sobre todo aquí, que es una provincia eminentemente agrícola. Bueno, una vez que ya sabemos bastante de ustedes, vamos a la primera pregunta, Horacio. Su slogan de campaña es loco por Ñuble. Eso es como muy decidora, que sin duda ha significado una marca distintiva ya a esta altura del partido. Pues, ¿qué es el slogan? Hace 35 años cuando yo llegué aquí, era bastante joven. Y la verdad es que después de pasar esta vida por Ñuble, tengo que agradecer a Ñuble. Ñuble me enamoró. Generé mi familia aquí. ¿Conoció su esposa acá? Sí, generé mi familia aquí. Mis hijas estudiaron aquí. Una fue médico aquí en el hospital de Ñuble durante cuatro años. Silvana Borges, más de alguien se acordará de ella. Y efectivamente, este cariño y esta pasión que yo tengo por que esta nueva región sea diferente y sea distinta, me hizo poner ese slogan. Además, desde la universidad, más de alguien, por como era, no por ser muy loco. Me decía loco porque siempre estaba inventando cosas y generando innovaciones, que en esa época se llamaban inventos, pero ahora se llaman innovación. Sí. Bueno, lo que yo aclaro. A ver, usted se dedica mucho a las redes sociales, su equipo también, y en eso se pueden ver mensajes en que usted llama a que Ñuble sea una región modelo. Hay que aprovechar la instancia. Cuéntenos acerca de eso, del plan de trabajo que tiene diseñado para que se logre y que Ñuble sea una región modelo y no sea una catástrofe. Bueno, primero, Ñuble es una región que tú puedes partir de cero. Y si efectivamente se generan autoridades que tengan capacidad de gestión, que conozcan lo que hay que hacer para que efectivamente esta región sea distinta, yo creo que no es difícil de que se se logre. Pero para eso hay que tener una visión diferente, hay que pensar que una región nueva tiene posibilidades de ser una región con menos burocracia, que tiene que ser una región donde la descentralización sea de verdad, es decir, donde todas las comunas y las provincias que conforman la región tengan igualdad de oportunidades. En una región donde existe ruralidad, obviamente hay que buscar el equilibrio entre la ruralidad y el mundo y la urbanidad, las ciudades urbanas. Y eso tendrá que tener una visión distinta. No podemos seguir, como hablaba yo hoy día con alguien en la mañana, le decía, mire, yo la primera vez que fui al Carmen con el presidente Piñera, cuando no era presidente, cuando era senador, nos tocó ir un día de lluvia, pero ya habían construido el camino que iba desde la carretera hasta el Carmen. Los autos pasaban por el cemento, pero la gente andaba en el barro, porque no había emberea. O sea, aquí hay algo que no puede existir. Entonces, hay que buscar la fórmula para que esta región, que tiene gente, que tiene cultura, que tiene una tierra excepcional, tiene un clima mediterráneo, pueda transformarse realmente en un lugar especial para generar una visión distinta, para generar una región que sea innovadora, tecnológicamente fuerte y que le dé más oportunidad a todo el social. Mire, usted, nosotros sabemos que ha recorrido muchas veces el distrito, es grande el distrito, es difícil llegar a todas partes, es difícil convencer a la gente también porque el pencopolitano sacó una encuesta que dice que el 36.8% va a ir a votar. Y eso es terrible, es terrible. Muy peligroso. Claro, no podría bajar de 70. Muy peligroso para el país, disculpa. Para todo el país, por supuesto. Por supuesto. Pero, pensando específicamente en eso, nosotros hemos visto su programa, hemos visto lo que dice, así que para no interpretar, lo voy a leer textual. Dice, usted, la agricultura es el motor de la región. En eso yo creo que todo coincide. Y usted lo ha manifestado en muchas partes. Sin embargo, hoy el pequeño agricultor se ve en desmedro de los grandes productores. Eso asevera usted. ¿Cuál es su propuesta en relación a proteger la pequeña y mediana agricultura de Ñuble y yo agregaría en eso qué opinión tiene respecto a que Bulnes, como una eminentemente agrícola que genera mucho trabajo en eso, sobre todo en periodo de la fruta, como ya empezó. Así es. Vaya a tener en el medio del corazón de Bulnes la central hidroeléctrica más grande y nosotros sabemos lo que le provoca a la agricultura. Bueno, primero hablemos de los pequeños... Hablemos de los pequeños agricultores y después me voy a referir claramente a los... Sí, por supuesto, por todo. Yo no tengo ningún problema. Bueno, yo creo que la pequeña agricultura y la agricultura empresarial, familiar, como la quiero llamar yo porque no quiero más que se llame agricultura familiar campesina, porque son empresarios, tiene que tener una visión y una acción distinta desde el punto de vista del Estado. La mayoría de ellos son parte de lo que es el INDAP. El INDAP hay que reforzarlo. El INDAP hay que generar una capacidad tecnológica, una capacidad mayor de que puedan estos pequeños agricultores capacitarse a innovar. Y adicionalmente a eso, hay que tener un buen sistema de financiamiento que permita que en el mediano plazo, o quizás en un plazo entre mediano y largo, estos pequeños agricultores sean capaces de solos generar empresas de tal forma de generar empresas que unidas sean capaces de hacer lo mismo que se los grandes. Las capacidades están... Hay que generar más capacidades, evidentemente. La tierra es la misma. Y efectivamente, yo creo que INDAP tiene que cumplir un rol más fuerte, pero también más tecnológico, con mayor capacitación y con mejor financiamiento. Ahora, desde el punto de vista de lo que usted me consultó, que aquí es todo un tema, ¿no? Yo creo que es una aberración lo que se está planteando para deponer una termoeléctrica en esta región, especialmente en el Valle Central, especialmente donde hay riego, y donde nosotros pensamos, por lo menos yo pienso, que efectivamente una región que puede ser el núcleo de las exportaciones agrícolas de Chile, pudiera ser contaminado por una planta como esta. Aquí yo me voy a aventurar en algo, pero no puedo evitar preguntarlo porque hay mucha gente que va a decir por qué no lo dijo. Yo lo voy a decir. Voy a pedirle su opinión respecto a algo muy importante. El ministro de Medio Ambiente Actual. El ministro de Medio Ambiente Actual trabajaba en concepción con lo que es el CEA. Tenía que ver con las evaluaciones de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, todo eso, y recibía a la gente cuando tenía que hacer su intervención, cuando la gente se manifestaba. Hay una parte en que se puede manifestar. Sin embargo, nunca escuchó mucho a esa gente porque parecía que tenía un deseo antojadizo, o una orden, no lo sabemos, de que se aprobara. Estamos hablando de Octopus. En ese momento se llamaba Octopus, la central termoeléctrica que se iba a instalar en Bulnes. Entonces se hicieron muchas reuniones. Incluso él vino a Bulnes, se sentó en el Consejo Municipal, y expresó que cumplía con todos los requisitos, que no se oponía a ello, y la verdad es que no cumplía con todos los requisitos. Había muchas avendas solicitadas, o sea, rectificaciones. Por lo tanto, se transformó de noche a la mañana en una persona no grata, por contenido y por su perspectiva no grata. Nos olvidamos de él, y seguimos con nuestra lucha, digo nuestra, porque yo soy parte de esta comuna, nací acá, y tampoco me interesaría mucho ver una termoeléctrica. Sé todos los riesgos que conlleva, porque yo soy especialista en gestión ambiental, y especialista en termoeléctrica, que dice la tesis de termoeléctrica. Pero aquí viene la paradoja, la paradoja es que hoy es nuestro Ministro del Medio Ambiente. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, a mí no me extrañaría que el Ministro del Medio Ambiente estuviera una visión positiva frente a esto. Porque si nosotros hacemos el análisis, las 43 termoeléctricas entre carbón y gas que ha aprobado en los dos gobiernos la Presidenta Bachelet, parece que es bien distinto a la visión que tienen, que pareciera tener desde el punto de vista ecológico. Porque en estos últimos meses dicen ocupar la fuerza. No me extrañaría, no me extrañaría que tuviera esa visión. Yo espero que no alcance a aprobarse, porque quienes seamos parlamentarios aquí tenemos la obligación de luchar por tener el mejor medio ambiente para producir productos de alta calidad desde esta región, que tal como le decía recién, debe ser la región núcleo de las exportaciones de alimentos de Chile. Bueno, como gestionador ambiental me encantó su respuesta. Si usted logra ser parlamentario, usted ha hablado de la necesidad de establecer una transversalidad de una bancada única, de una bancada cohesionada, sobre todo para Ñuble. Yo le digo esto, la idea es perfecta, la idea es lógica, pero ¿cómo se logra eso sabiendo que nosotros tenemos una prácticamente bipolaridad de pensamiento cuando estamos hablando de un PPD, de una democracia cristiana, de un RN? ¿Cómo se logra esa unión, aunque sea por un bien común? Que se logra porque yo espero que los parlamentarios que salgan en esta región entiendan que lo primero que hay que hacer para ser región tengan una comunidad de pensamiento por sobre nuestras diferencias políticas. Que son muchas. Por supuesto, pero por sobre esas diferencias políticas uno tiene que tener una visión de lo que espera que sea la región y por lo tanto todos deben participar, incluso yo planteaba que debe ir a ver una bancada en algún minuto que trabaje con los consejeros regionales de tal manera que todos juntos hagamos esta nueva región. Yo quiero que le diga, a mí se me ocurre que no es tan difícil de conseguir. Yo le voy a contar una anécdota y disculpe que me vaya muy patrón. Cuando fuimos los primeros cobres, nosotros fuimos los primeros cobres que hubo en Chile, en el primer gobierno regional. Éramos cinco en ese minuto. Dos renovación nacional, Claudio Guilú y yo, dos de Manuel Cristiano y un socialista. Y fíjese que era tanto el problema que teníamos con el famoso marco legal que tenía en aquel minuto el intendente Veloso, donde no quería entregar ninguna, donde no quería poder poder, el poder que habían tenido siempre. Y nosotros los cinco generamos proyectos en conjunto. Y nos juntábamos y distribuíamos los proyectos de común acuerdo. sin una visión político-partidista en ese instante. Con el tiempo, los cuatro años siguientes fueron muy parecidos. Con el tiempo fue cambiando. Porque prácticamente, no es cierto, después de eso, los cobres antes de ser electos eran a veces incluso funcionarios municipales, según las municipales. Pero yo creo que es posible. Es una cosa, es tener la capacidad de pensar qué es lo que queremos, para dónde vamos. Y por qué no podemos ir todos juntos, si Chile se hizo así. El Distrito 19 es bastante extenso, lo habíamos dicho. Recorrer 23 comunas, por ejemplo, indudablemente que es prácticamente imposible. Y, como dicen los políticos, pegar la repasada. Porque en la primera, pocos se acuerdan de uno. Hay que volver y hay que volver. Bueno, es difícil estar en todas las zonas, porque las zonas rurales, las zonas urbanas, hay lugares que uno hasta desconoce que existen. Yo personalmente he conocido lugares que no tenía idea. Yo también. Y soy de acá. Yo también. No soy candidato, pero he quedado... Pero no sé dónde hay tanta gente. Yo, sorprendentemente, el otro día estuve en la fiesta de la cazuela en Yungbay. A eso me refiero. ¿De dónde salió la fiesta esa? Una fiesta preciosa. No, si me me equino. Con tradiciones preciosas. ¿Cómo lo recibieron ahí? Me recibieron muy bien, fíjese. Gracias a Dios. Muy bien. Y me recibieron bien porque tenía la suerte que conocía a un par de personas. Había conocido al hermano, el alcalde de Yungbel, que había ido a hablar conmigo en algún minuto con un grupo por una hierba que se llama que se llama el palo negro y que tienen antecedentes de que es una muy buena cura para el cáncer. Y dejamos eso pendiente. Me decía que todavía no podían arreglarlo, sacar los permisos sanitarios, pero si es así, hay que sacarlos porque no solo la gente cree en la medicina normal, sino que hay muchos que sienten que la medicina alternativa es una gran solución para ellos. Por sobre la alopata. Exacto. En la raya para la suma. La verdad. No porque hay una cámara, porque mucha gente lo esté mirando. Dígame, ¿cómo piensa usted que ha sido la reacción? En general. En general. Bueno, en general ha sido muy buena. Yo quiero decirles que en general, bueno, usted piensa que yo estuve 28 años ligado a Ñuble y a las comunas de Ñuble desde varios puntos de vista. siempre de una u otra forma entre comillas haciendo noticias. Entonces, en cualquier lugar que uno va hay gente que lo conoce y se acuerda. ¿Cómo está Blorazio? Quedan amigos. Quedan amigos y gente que con la cual uno participó, con la cual uno hizo cosas a las cuales de repente Cane Ñuble era una empresa que ayudaba mucho y por lo tanto hizo mucho servicio de tiene un nombre RCA ahora de un rol social un rol social porque además yo soy de los que pienso que las empresas se deben a la sociedad donde están insertas y especialmente a los lugares y a la región donde están insertas. Para Ñuble es como capital provincial del Liguillín capital. Sí, así es. ¿Qué es lo que Horacio Borges es como diputado espera para el desarrollo de esta comuna y cómo pretende ayudar a que esta comuna se desarrolle y tenga la factura de una capital? ¿En serio? Bueno, primero ratificar la capital. Hay una duda por ahí, ¿no es cierto? Parece que la persona que está encargada... Pero Lorena Vera lo corrigió. No, lo corrigió, pero... Está bien. Es simple, se equivocó nomás. Esa es la palabra. Entonces, bueno, pero yo creo que cualquier capital de región tiene que tener sus aparatos administrativos de una provincia. Y además de eso tiene que generar las suficientes capacidades para que esta provincia, ¿no es cierto?, pueda ser descentralizadamente participante con sus comunas. Y eso es un tema que no puede dejar de hacerse. Yo de repente pienso, imagínense que en tres años más si esto no se hace bien hecho, Yungay diga, oiga, ¿sabes? Yo me quiero ir de aquí, que es el lugar que tienes más lejos. Claro. Oiga, no, yo fíjense que estoy más cerca de Chillán. Entonces, hay que generar una verdadera... ¿Usted percibe una posible deserción con los años de acuerdo a cómo va? No, no, yo espero que no. O sea, yo espero que lo que se hizo se hizo razonado. Pero lo que más espero es que el próximo gobierno, que va a ser nuestro, tenga la capacidad de generar una región de alta calidad, de alta eficiencia y de alta gestión. ¿Y si no fuera nuestro? ¿Si no fuera suyo? ¿Qué espera de ese gobierno? Bueno, yo... Porque todavía no se vota. No, está bien. No, sí, está bien. Pero yo espero que se hagan las cosas que hablábamos recién. Que los parlamentarios, los cobres, sean capaces de generar una sola visión de lo que debe ser la región. Hay que hacer una estrategia de desarrollo regional. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos todos de acuerdo? Y después seguir funcionando. No, si la estrategia de desarrollo regional nos pusimos de acuerdo cuando era más difícil, cuando éramos menos en el Consejo Regional del Bío Bío. Ahora, cada cierto tiempo la cambian porque cuando llegan a los consejeros nuevos parece que a todos los gobiernos y a todos los... Y quieren marcar su estilo. Está bien. Y empiezan a cambiar. Pero finalmente el consenso inicial sigue siendo. Le aseguro, yo no he visto cuál es la nueva estrategia de desarrollo regional de la región del Bío Bío. Poco me interesa ahora, me interesa más general la de Ñuble. Pero no me cae ninguna duda que la base es la que generamos cuando también éramos muchos y distintos. Y éramos más distintos que ellos. Bueno, de ahora en adelante vamos a ir más rápido porque yo estoy pidiendo el tiempo. Encantado. La región de Ñuble se prospectan 17.000 desempleados en estos momentos. ¿Pueden aumentar? Está equivocado. Lo dicen algunos estudios. La pregunta es qué podría ser sobre 21.000 hoy día. Sobre 21.000. Más de 17.000. Sobre 21.000. Peor todavía. Peor todavía. Bueno, yo creo que aquí está el programa que tiene el presidente Piñera para volver a generar trabajo. Y eso significa tener confianza, tener seguridad de inversión, generar los ambientes para que ésta se produzca, de tal manera que la gente comience a creer nuevamente en que este país puede crecer, que puede seguir siendo grande y que en cuatro o en ocho años estaremos seguros en una senda de crecimiento que nos va a llevar muy pronto y muy cerca de ser un país de desarrollo. ¿Se apunta a crear trabajos estables o esporádicos como siempre ha sido la norma acá en Chile? Es que aquí hay dos tipos de trabajo. Efectivamente, aquí lo que hay que hacer es un segundo piso del agro y el segundo piso no es otra cosa que el agroindustria y esos son trabajos más permanentes, no son 100% permanentes pero son más permanentes. ¿Usted considera que la carrera de técnico agrícola es importante en una zona rural sobre todo si tiene que tener más tecnicismo y especificidad a la hora de hacer transferencia tecnológica? Ejemplo, le pregunto esto porque por Bulnes ha pasado muchas interrogantes pero Bulnes no tiene ninguna escuela agrícola. Entonces, la gente que tiene campo, que tiene parcela sueña con que su hijo se ha dedicado y eso sin embargo aquí se entregan en carreras que no tienen mucho que ver con eso ni mucho destino. ¿Usted opina qué técnico agrícola sería una carrera que debería darse en esta zona? Pero no solo técnico agrícola. Mire, uno cuando empieza a mirar cómo es la educación en toda nuestra provincia tiene una escuela grande de prácticos agrícolas no es cierto que es la del SNA ahí en Chillán. Creo que hay uno o dos institutos que tienen técnico agrícola y la educación técnico profesional casi no se da. Yo recuerdo que había en Sanit... Pero apuntan a que es la que hace falta. No, casi no se da. Por lo tanto, aquí el cambio es fundamental porque no es solo eso. No son solo técnicos agrícolas que se necesitan prácticos. También se necesita en algún minuto gente que sea especializada en riego y que son técnicos. gente que sea especializada en maquinaria agrícola. En 20 años más, en 15 años más los tractores van a ser a lo mejor manejados por satélites. ¿Dónde está esa visión que diga que a lo mejor como gran posibilidad esta nueva región sea el centro de la tecnologización agrícola? agrícola. ¿Y por qué no? Puede ser. ¿Por qué no nos enganchamos con dos, tres universidades del exterior y que nos puedan entregar elementos y técnicos e intercambios profesionales de tal manera que tengamos el día de mañana toda esa opción para que empresarios sigan llegando y sepan que aquí tienen gente capacitada, gente que conoce su tierra, que conoce cómo se trabaja, que conoce tecnología? Bueno, en esta pregunta me haría que yo le hice otra pregunta sobre la misma así que le pido disculpas. No es que no está comiendo el tiempo y no le vamos a hacer todas las preguntas sino no damos. Bueno, no se preocupe. El tema del agua, el tema del agua en usted es toda una historia. Le ha dado una importancia increíble, ha planteado que dentro de su programa y debemos recordar que casi el 84% del agua es desperdiciada, dice usted. Simplemente se va al mar. Quizás por eso usted apunta tecnología en riesgo. ¿Cómo podemos recuperar o más bien utilizar mejor este importante recurso considerando que hasta puede llegar a ser un buen sueldo para Chile? No, el agua no va a ser un buen sueldo. Lo que nos entregue el agua, lo que nos haga ayudar a producir el agua va a ser un gran... Y eso estoy seguro de que sería un gran sueldo para Chile. Miren, efectivamente el 84% del agua se va. Se nos va. Hay tecnologías modernas, hay tecnologías como por ejemplo si nosotros somos capaces de incorporar agua de la que sale, de la que pasa por los ríos, incorporar las napas. Las napas ya están perfectamente miradas satelitalmente, etcétera, etcétera. y poder recoger las aguas abajo. Que es una tecnología mucho más básica y mucho más barata, no más básica, que buscar fórmulas solo para poner grandes represas. Hay represas pequeñas, hay tranques pequeños, hay un aprovechamiento de las aguas efectivas, canales que funcionan hoy día con computadores y que dan exactamente los tiempos de agua que cada canalcito de riego necesita. Podremos tener canales donde además generemos energía eléctrica. O sea, existe. Y por último, una cosa que en algún minuto estudiamos en el gobierno anterior y que hoy día empezó a estar de moda, bueno, el gran canal entre donde están las aguas y donde no hay. Que no es una locura, es una cosa que se proyectó, fíjese, en los años, si no me equivoco, de María González, fíjale. Puede ser. Y que nunca nos preocupamos más. Claro, hay un sistema que puede ir por el mar, otro sistema que va por la cordillera, habrá que analizarlo. En esos tiempos hubieron superávit en esos tiempos realmente. Claro, puede ser. Pero hoy día hay cambio climático, ahora hay más productos que necesitan de riego más tecnológico. Ahora, antes de pasar a la otra pregunta, quiero hacerle una aseveración que yo sé que usted sabe, pero es para que la gente la comprenda. No le estoy diciendo que me conteste. Uno va al campo, va a una parcela, va a un lugar de experimentación incluso. Y llama la atención que la mayoría de los agricultores utiliza el riego tendido en todos lados. Que todos sabemos que donde más se desperdice agua y menos se ocupa en el cultivo. bueno, eso es lo que hay que, hay donde hay que que... Bueno, usted tiene pérdida por evaporación, usted puede ponerle plástico a los canales, un plástico especial, ¿cuánto? Nada de eso se hace. Pero... Pero el desarrollo y la obligación de cuidar el agua hace que la Comisión Nacional de Higar, de riego, y el conjunto de instituciones que manejan el agua tienen que ponerse las pilas. El gobierno del presidente Piñera dejó hecho un proyecto completo de manejo de agua. Este gobierno fue, lo dejó y lo sacó. Ni siquiera lo leyó. Entonces, sabemos lo que hay que hacer. Bueno, eso lo tienen claro. La familia. La familia es parte importante. Dicen que la mujer no está detrás de un gran hombre, sino que está al lado de un gran hombre. ¿De qué manera está apoyando a la familia? Porque sabemos que cuando una persona establece una candidatura para parlamentario, que es una cosa gigantesca, es una tremenda tarea, con un tremendo egreso de dinero, también debemos reconocerlo, aunque no se quiera. ¿Cómo está ahí la gente? ¿Cómo sostiene todo esto? ¿Cómo es la relación con los hijos, con las hijas, con la esposa? Mire, le voy a contar que cuando conversé, cuando el partido me ofreció ser candidato, me fui a conversar con mi señora, me convidí a comer. Ya, para que fuera más suave. Ya. Y conversé, hablar con ella y cuando le conté todo, me miró y me dijo, ¿cómo te voy a decir que no con ese brillo que tienen tus ojos hoy día? Eso lo hace feliz, entonces. Imagínese, un gran agradecimiento a mi mujer. Mis chiquillos, exactamente lo mismo. Mi hijo menor que estudia periodismo, que está en tercer año, me dijo, papá, yo paro este semestre para irme contigo. No, hijo. Pero la verdad es que están todos encantados y den un respaldo al 100%. entonces es una persona afortunada. Gracias a Dios. No todos pueden decir lo mismo. Bueno, pero en este caso es así. ¿Qué le diría a usted al público elector para invitarlo a participar en estas elecciones presidenciales? Principalmente por una cosa, hay como una reticencia a participar, hay una reticencia incluso a ir a votar. ¿Qué le diría a usted brevemente para convencerlo de que ese día se levanten y vayan a votar porque ellos van a hacer la diferencia para que no voten el resto por ellos? Mire, yo le diría que menos del 30% de la gente que puede votar en Chile eligió a la última presidenta de la República. Un 27%. Es cierto, sacó un 60%, pero un 60% de los votos... No, se lo conferió. No es cierto. ¿Cómo es posible que un país que espera tener cambios, que espera tanto, que espera llegar pronto al desarrollo, que tiene... que ha subido culturalmente, donde hoy día existen más de un millón y medio o un millón y medio de estudiantes universitarios y de profesionales, no tenga la intención de... que por su propio... propio... por sus propias formas de pensar, tengan un país como el que ellos quieren. Aquí es fundamental. El que no participa le da una oportunidad a un pequeño grupo de que elija su autoridad. y después queremos todos salir a la calle y de repente decimos, mire, un millón de personas pasó gritando que se termine la FP. ¿Y qué quedó de eso? Un grupo de este tamaño que dice no al FP. ¿Cuál fue la organización que posteriormente generó la posibilidad de efectivamente generar un cambio? Vayan, levántense, vayan a votar por quien sea, ojalá sea por mí, pero vayan a votar porque de verdad creo que es la única fórmula que vamos a cambiar o vamos a mejorar definitivamente este país. Otra pregunta, radicalmente vamos a cambiar de tema. De acuerdo a la última encuesta que todos han visto, está en boca de todos, el pencopolitano, la publicó. ¿Qué estrategia utilizaría usted para escalar posiciones del 4,6%? Ojo, el 4,6% un buen porcentaje en relación con los demás, pero supongo que usted quiere subirlo. Evidente, pero... ¿Qué va a hacer al respecto? Tiene 30 días. Solo le voy a contar que esa encuesta se hizo el 18, entre el 17 y el 20 de septiembre. Yo llevaba 10 días de campaña. ¿Entonces lo recuerdan? Había otra encuesta donde el día que yo llegué a hacer campaña y tenía el 3%. Entonces, si en 10 días subía el 4,5%, no le lleva ninguna duda. ¿Usted pretende subir? No, ya subía al 4,6%. Tírese una aquí. No, yo voy a ser... Una primicia, una... Voy a ser diputado del distrito. ¿Usted está convencido de que voy a ser diputado? Voy a ser diputado del distrito. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasaría... Esto es política ficción. Me cuesta hacerla. Pero vamos a hacer política ficción igual y nos queda poco tiempo. La gente quiere saber. Horacio Borges no sale diputado. Sebastián Piñera lo llama y le dice Horacio, te necesito conmigo. Te necesito en Nueva Región. En esa nueva región tú tienes experiencia en el SAC a nivel nacional como asesor de ministros de agricultura. Si eso ocurriera, ¿usted estaría dispuesto y en qué lugar se acomodaría mejor? A ver, yo quiero repetir... Yo pienso que podría incluso usted mi pronóstico por lo que veo, por lo que se escucha y por lo que he leído, que estaría usted para Sebastián Piñera dentro de una posible eterna incluso para gobernador. A ver, yo simplemente le diría al presidente Piñera yo estoy disponible para que usted quiera presidente. ¿Sin buscar el lado que me convenga? No. ¿Se adaptaría? Yo estoy tal como le dije a un muchacho en La Moneda un día que me iba a ayudar que era muy joven y hablaba mal de los políticos. Le dije, mira, 25 años luchando para tener un gobierno nuestro y no voy a perder la oportunidad de tener un segundo y un tercero. Si el presidente Piñera me necesita donde él quiera, ahí voy a estar. Perfecto. Mire, se nos acabó el tiempo pero yo voy a hacer igual la última pregunta aunque el camarógrafo me está mirando feo. Pero tengo que hacerla. ¿Considera usted lo que considera la mayoría no necesariamente puede considerar lo que sea así? Que el distrito se ha movido poco, la gente se ha movido poco y de acuerdo a las encuestas se ha visto que la intención de voto recae siempre en las mismas personas en vez de aventurar personas nuevas y no necesariamente porque lo hayan hecho bien. Más que nada por un acostumbramiento que es lo que se percibe. ¿Qué ve usted en eso de que no se están viendo figuras nuevas? Yo creo que aquí además de eso que usted dice hay una intencionalidad que sea así. Cuando usted ve todas las condiciones que le han puesto a esta elección todos los problemas que existen para financiamiento para poner una paloma para contratar un brigadista algo me dice que hay alguna acción de los incumbentes por seguir permaneciendo. Fíjese que una campaña tan corta solo deja la posibilidad de darse a conocer con altísimos costos como son mucha publicidad radial que no es barata mucha publicidad de diario que especialmente en esta época no es barata y recorriendo pero tampoco hay la posibilidad de demostrarse mucho por el tamaño del distrito por los tiempos y en 60 días nos vamos a dar a conocer y vamos a sacar a los incumbentes. Bueno por nuestra parte una reservada que se graba acá en el centro de eventos La Bicicleta agradece a Horacio su participación lo estábamos esperando hace bastante tiempo por fin llegó y lo van a poder conocer mejor ustedes y bueno le dejo el micrófono para que se despida y salude al distrito 19 su distrito que se supone que tiene que votar por usted. Bueno gracias Iván primero muy interesante tus preguntas y muy entretenida pero además pero además de eso yo espero que la gente me conozca sepa quién soy y qué es lo que pienso y yo creo que este distrito merece salir a la calle merece estar en las elecciones el día 19 eligiendo a quienes los convenzan de que van a trabajar mejor por ustedes quiero agradecerles y los espero a todos en la junta con el último del voto pero la primera mayoría perfecto bueno por nuestra parte es todo y nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de hora reservada con otro importante candidato si Dios así lo quiere muchas gracias y chau